Estamos con distanciamiento social, mi querido Renato, ¿cómo estás? Buen día. A metro y medio, listo para bailar, listo para hacer gozar a toda la gente que nos está viendo. ¡Hola, mami! Todo el mundo, sube el volumen que vamos a bailar. Eso me encanta. Yo le digo, Renato, ¿qué vas a cantar? Obviamente, voy a poner feliz a la gente y eso es lo que nos encanta de Renato, mi querido Renato. ¡Ay, no se puede! ¡Ay, no se puede! Aquí en Sabareando la Mañana, señoras y señores, recibimos con un fuerte aplauso a Renato Abad. ¡Buen sal! ¡Apato! ¡Esta es tu música! Y para el austro-ecuatoriano, Renato. Y cumbiendo orquesta, a bailar se ha dicho. ¡Uepa! ¡Palmas arriba! ¡Hey! ¡Ay, no se puede! Ay, no se puede, ay, no se puede, ay, no se puede Ay, olvidar a quien se quiere, ay, olvidar a quien se quiere Ay, no se puede, ay, no se puede Río Ay, algún día entre sollozos, ay, algún día entre sollozos Tú me pediste que te olvidara, tú me pediste que te olvidara Ay, no se puede, ay, no se puede Que cuando un amor se pierde, que cuando un amor se pierde Cuando se quiere de verdad, cuando se quiere de verdad Ay, no se puede, ay, no se puede Y el Ecuador lo baila con relato y cumbia porquesa Ay, no se puede, ay, no se puede Ay, no se puede, ay, no se puede Ay, olvidar a quien se quiere Ay, olvidar a quien se quiere Ay, no se puede, ay, no se puede Hay algún día entre sollozos Hay algún día entre sollozos Tú me pediste que te olvidara Tú me pediste que te olvidara Ay, no se puede, ay, no se puede La costa ecuatoriana, con las palmas arriba Que cuando un amor se pierde Que cuando un amor se pierde Cuando uno quiere de verdad Cuando uno quiere de verdad Ay, no se puede, ay, no se puede ¡Rico! Con las palmas arriba Renato Y cumpliendo orquesta Ay, no se puede